Un atangaray por poquito antes de tomar mi vuelo desde Monterrey hacia Dallas y después ni te explico el revoluto completo que hay por los malos tiempos, pero quería compartir contigo esta noticia, siempre me gusta darte todo lo que sabemos y vamos primero por lo que los protagonistas dijeron en la página oficial de nuestro hermano Matt Hardy, le dedicó tiempo a los fanáticos específicamente o especialmente de AEW que han sido fanáticos pero fanáticos de los hermanos Hardy, dijo a nombre de Jeff y el mío quiero agradecer a todos los fanáticos de AEW que nos han respaldado, entonces cuando tú dices eso y ya habíamos hablado de que el contrato se vence y que no lo va a renovar ni Matt, Jeff está sujeto, Tony Khan puede exigir más tiempo porque pasó lastimado mucho tiempo y esas son las reglas de los contratos, pero es aparente o es un ángulo de negociación entre los Hardys o es que como tú y yo ya hemos hablado están enojadísimos y aunque suspendieron finalmente a Sammy Guevara parece que ya la sangre llegó al río o en otras palabras ya están hartos los Hardys de mal busqueo, mal storyline, se desperdició mucho con ellos y yo sé que tú me vas a decir de los problemas de Jeff, pero oye hubieron muchas cosas que se hubieron utilizado hasta del mismo propio ángulo, Dolly Gray también metió las patas con Jeff, pero yo te digo lo siguiente, si el contrato no es renovado, yo creo que Triple H le daría el último run, la última corrida específicamente porque son de la casa a los Hardys y creo que Jeff si se porta bien, Jeff todavía tiene una corrida, los fanáticos de WWE les encantaría ver a los Hardys de nuevo y que tengan esa corrida y por lo que escribió Matt Hardy, no creo, tiene que ser, aunque ya con lo que le pagó Tony Khan a Okada, yo no voy a decirte imposible, porque también son hombres que tienen sus familias, pero en estos momentos todo indica que ese agradecimiento es el goodbye, adiós, sayonara, adiós de parte de los Hardys para su fanaticada y usualmente el que se encarga de esto es Matt Hardy, Jeff es mucho más reservado, así que veremos ustedes saben, como yo amo a estos muchachos, los veo como si fueran hijos míos tantos años que han trabajado en esto de la lucha, 17 años estuve en Dolly Gray trabajaron para mí en carteleras en diferentes lugares, incluyendo Perú y Chile he sufrido con ellos, he disfrutado con ellos y sabes que, me gustaría disfrutar un poco más de sus vidas luchísticas y creo que ustedes también, estamos en Monterrey, difíciles estos vuelos recuerden de suscribirse a tu canal de YouTube Lucha Libre Online, dale like y dale un atanganazo y activa la campana, Dios me los bendiga a todos, hasta engana